¿Dónde está? ¿Quién salta? ¿Ya son todos? No sé. Voy a cantar en el metro. Me llamo Alejandro Pacheco Castillo. Sí, es más fácil yo creo de recordar. Perdí la vista por lo mismo una sobredosis. Después de tenerlo todo prácticamente, no estar sano y eso, yo sentía que ya no valía, ¿no? Me devalué. Al principio sí me costó mucho trabajo aceptarlo. Lo acepté porque era un error mío que yo había cometido. Y ya después de ahí fue como que mi jalón de orejas para echarle ganas. Como que era lo que necesitaba. Yo creo que si estuviera bien seguiría en lo mismo, pero ya que la situación me llevó a otras cosas y ahorita pues echarle ganas. Es una nueva vida, pero al final está padre porque es una lección de vida que tenemos que estar aprendiendo día con día. Pero cuando me doy cuenta que se pueden hacer las cosas...